El estado Lara por este contacto. Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde la Cámara de Comercios porque comerciantes y trabajadores han decidido realizar una asamblea el día de hoy para exponer las acciones que van a tomar ante el aumento de impuestos colocados por el SUMAD, Superintendencia Municipal de Administración Tributaria. Acá a mi lado se encuentra Carlos Julio Rojas, representante del Frente en Defensa Vecinal del Norte de Caracas para que nos dé detalles sobre esta asamblea y qué denuncian el día de hoy. Sí, hoy comerciantes, trabajadores de los mercados vecinos, decidimos hacer una asamblea extraordinaria denunciando el aumento abusivo de los tributos por parte de la alcaldía del municipio Libertador decretado por el Consejo Municipal y ejecutado por Erika Faría. Esto significa la sentencia de muerte para los comerciantes. Un ejemplo claro, una panadería en la Candelaria terminará pagando y está pagando cuatro o cinco millones de bolívares mensual. Esto significa que esto es impagable para cualquier comerciante cuando tú sabes que el sueldo mínimo está en cuarenta mil bolívares. ¿Qué significa esto? Que se está aplicando una dolarización de los tributos. El Consejo Municipal del Libertador, entre gallos y meña de noche, sin ningún tipo de consulta al Poder Popular, a los vecinos, a los comerciantes, decretó este aumento de los tributos anclado al Petro. ¿Qué significa esto? La dolarización de los tributos en la ciudad de Caracas. Los comerciantes cobran en Bolívares. Ahorita nosotros incluso tenemos una estadística en la Candelaria donde el 50% de los restaurantes y comercios han cerrado por los aumentos abusivos de los tributos. ¿Qué significa esto? Que están quebrando la economía formal e informal de la ciudad de Caracas. Las panaderías están cerrando porque no tienes con qué pagar empleado. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Por la prosperidad local de la comunidad, decidimos unirnos a los distintos sectores. El vecino porque necesita adquirir los bienes y servicios. Los comerciantes porque están siendo estrangulados los trabajadores de los mercados porque están perdiendo sus concesionarios. Entonces, nosotros en esta Asamblea del Día de hoy vamos a decir una serie de acciones. Se va a presentar un manifiesto. Se piensa incluso posiblemente también protestar en las puertas del SUMAD porque nosotros no estamos en contra que se aplique un verdadero diálogo. Nosotros le decimos al Consejo Municipal de Libertador y a Naum Fernández que se reúna con los vecinos, que se reúna con los comerciantes, que se aplique el verdadero poder popular. Porque dicen que este gobierno municipal es revolucionario, pero lo que se está ejecutando es la dolarización de los tributos. El petro está anclado al barril de petróleo y esto está anclado al dólar. ¿Qué significa esto? ¿De dónde va a sacar un pequeño comercio en el mercado huaycaipuro que venda ropa, por poner un ejemplo, 500 mil bolívares para pagar mensualmente al SUMAD? Además, esto no se ve reflejado. Una mejor calidad de servicio y mejor calidad de vida en la ciudad de Caracas. Nosotros lo que pedimos es diálogo, lo que pedimos es debate con el Consejo Municipal de Libertador y que Erika Farías no tenga miedo, que vaya a las parroquias y se reúna con los comerciantes que los están quebrando. Al menos un 16 mil por ciento de impuesto. Esto es un aumento ahora colocado por el SUMAD. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los comerciantes? ¿Cuál es la inquietud? Sí, los comerciantes están totalmente asustados porque en ningún momento se les comunicó, no hubo ningún tipo de reunión por parte del Consejo Municipal. ¿Qué hizo el Consejo Municipal? Decretó un aumento entre Gallos y Medianoche y los vecinos se enteraron y los comerciantes cuando les llegó el recibo del SUMAD. La gente está alarmada porque esto no solamente va a traer el quiebre de los negocios, sino va a traer desempleo. El señor que trabaja en una panadería o el mesonero que trabaja en una tasca va a perder su trabajo porque se están cerrando las Santa Marías. Ya incluso la alcaldía del municipio de Libertador ha ejecutado expropiaciones como alrededor del casco histórico de Caracas fueron expropiadas piñaterías, el restaurante La Atarraya, un restaurante histórico. Ese es el regalo de cumpleaños a la ciudad de Caracas y dejan ciertos convencios que tienen algún tipo de conexión con el gobierno municipal. Erika Farías, te pedimos que debatas con el pueblo, que debatas con los ciudadanos y por eso aquí los comerciantes, los trabajadores de los mercados vamos a elevar un manifiesto donde lo que pedimos es ser escuchados porque aquí esto no es un tema solamente de los comerciantes que son los criminales. Esto es responsabilidad directa de un gobierno municipal que le está dando la espalda a los ciudadanos. Bien, bueno, ellos están denunciando el día de hoy el impuesto, el alto impuesto o el excesivo monto de los impuestos a los comerciantes. ¿Ha podido hablar con alguna de las autoridades del Sumat? ¿Qué le han podido decir? No, hasta ahora no hemos hablado con ninguna de las autoridades del Sumat. Precisamente ese es el objetivo de esta Asamblea de Trabajadores No Dependientes del municipio Libertador, en el cual queremos manifestarle. A partir de aquí vamos a sacar una comisión que va a dirigirse a la alcaldía y a Consejo Municipal y ante la OIT para manifestar este es abrupto que se está haciendo de aumentos desde el 15.000, 16.000% más de lo que se pagaba anteriormente. Esto es una grosería, señores. Como dijo mis compañeros, están dolarizando el impuesto. Entonces, nosotros los trabajadores por cuenta propia, organizados del municipio Libertador del Distrito Capital, levantamos nuestra voz de protesta para hacer valer nuestros derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos de las personas que no se encuentran aquí, según lo establecido en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, amparados bajo los principios que fundamentan el ordenamiento jurídico venezolano vigente a la presente fecha, para manifestar eso, nuestra voz de protesta por este aumento grosero, exorbitante, indiscriminado y desconsiderado hasta cierto punto, porque en las condiciones económicas en que se encuentra la economía venezolana ya está bastante golpeada para venir ahora a aumentar de esta manera tan grosera los impuestos. ¿Cuál es el alegato al momento de aumentar? ¿Qué alegan las autoridades? Ellos no alegan nada. Sencillamente, el 31 de mayo sacaron una ordenanza con ese nuevo aumento y los comerciantes no han pagado, ellos dieron una prórroga hasta mañana y es precisamente eso lo que venimos acá a que los trabajadores y los comerciantes que aquí se encuentran decidan en la Asamblea si van a pagar o no van a pagar. ¿Qué medidas vamos a tomar en este sentido? El reto es cerrar la Santa María, porque sencillamente no hay. O sea, o comen nuestros hijos o pagamos los impuestos. Entonces, hay un dicho que dice, para morirme de hambre trabajando, pues me muero de hambre sin trabajar. Así de sencillo. Y otra cosa muy importante. En el año 2015, Venezuela suscribió un tratado con la OIT para la transformación de la economía informal a economía formal. Ahí se establecen una serie de parámetros que los países miembros tenían que seguir y entre esos parámetros estaba bajar los impuestos. No es subirlo como lo están haciendo, sino más bien bajarlo como un estímulo para que los trabajadores no dependientes y la economía informal fuera pasando poco a poco con esa ayuda del Estado a transformarse en economía formal. Para desarrollar el país. Esto lo que va a llevar es un atraso mayor. Ustedes pueden ver por todas las calles de Caracas el censo. Se hace facilito. Usted ve en una cuadra, cuente, en una cuadra cuántas Santa María hay cerradas. Así de sencillo. Hay cuadras completas cerradas, las Santa María. Y cuadras en donde hay uno o dos comercios. Hasta ahora, los mercados municipales, los trabajadores de ferias populares, los trabajadores de callas o los boneros que estaban en la calle, ya estábamos guapiando para mantenernos a flote ante estos exabrutos de la economía como va. Porque se cobra en bolívares, pero se paga en dólares acá en Venezuela. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Y no le veo el fundamento y el sustento de esto. Usted, ¿cómo se está preguntando? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieren con los comerciantes? O sea, ya nos cortaron las venas, nos sangramos. ¿A qué vamos a llevar? No sé a qué va a llegar esto. Edith Rangel. Y hago un llamado al presidente de la Cámara Municipal, Nahum Fernández. Hago un llamado a la alcaldesa, Erika Farías, que tomen en consideración lo que están haciendo con el pueblo. Porque los trabajadores de los mercados son pueblo. Y pueblo de un estatus económico bajo. Y ya de bajo ha pasado de grave a gravísimo. O sea, están mal. La gente ya no come bien. La gente ya sacó a los niños de los colegios. La gente no puede ni comprar las medicinas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces, insérense qué es lo que quieren ustedes con el pueblo venezolano. Entonces, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a dialogar. Y le pedimos, por favor, que deroguen esa ordenanza. Porque esto va a traer problemas para Venezuela en general. Bien, bueno, eran parte de las declaraciones de Edith Rangel, coordinadora del Frente de Trabajadores No Dependientes. Acá a mi lado se encuentra Alfredo Padilla, director de Atraen. Señor Padilla, hace poco nos visitó la OIT en Venezuela. ¿Ustedes sostuvieron algún encuentro? ¿Cuáles fueron las impresiones? Bueno, el encuentro se hace con las centrales sindicales, porque es la manera como la normativa lo establece. A través de la CTBS produjeron planteamientos parecidos a los que aquí han escuchado y otros más. Ante la OIT, porque precisamente la recomendación 204 de la OIT, a la que Venezuela tiene que dar cumplimiento, está pensada para facilitar el trámite de la informalidad a la formalidad. Y toda la política del gobierno está dirigida a crear más informalidad, haciendo que transiten de la formalidad a la informalidad los negocios que no pueden sostenerse en esta situación. Es al revés de la recomendación. Y además es insólito, no se comprende cómo un municipio que lo que aspira es aumentar los tributos, la recaudación tributaria, en lugar de facilitar el aumento de los tributantes, los estrecha sacándolo de la circulación. Porque sencillamente quien no pueda pagar tiene que cerrar el negocio. Y si cierra el negocio, y esto llama mucho la atención, se pone en mora con el municipio y le pueden quitar el local o la concesión. De manera que podría ser al final de esta película que los locales que no lo pueden sostener sus propietarios o las concesiones que no pueden sostener sus propietarios terminen en manos de burócratas, porque las personas no pudieron. Imagínense ustedes 50 años trabajando en el mercado de Caipuro, una persona que los hay, y los hay aquí, acumulando patrimonio, haciendo ahorro familiar, haciendo un gran esfuerzo, no puede pagar y pierda los 50 años de patrimonio acumulado que tanto sacrificio le costó. Eso está en el ambiente. Esto es un capítulo de una serie, porque el tema de la economía privada popular, especialmente en los mercados, ha sido un punto, el gobierno ha intervenido militarmente en los mercados, ha derogado de hecho la ley del régimen municipal, le quita las atribuciones a los municipios en materia de ordenanza y los que tienen atribuciones como la alcaldía del Libertador hacen una ordenanza para asfixiar al pequeño comercio, de manera que estamos en el peor de los mundos. No habrá recaudación, habrá cierre de negocio y habrá pérdida de empleo. Aquí estamos ayudando a la gente a que... ¿Cuántos comerciantes están sufriendo estas consecuencias? ¿Cuántos podrían cerrar? Bueno, te digo, si uno habla con la gente del parque central, te dicen que más del 60% de los comercios del parque central están cerrados. La encuesta empírica de pasear por cualquier calle te puede permitir ver la cantidad de locales que trabajan algunos del lado adentro de la Santa María informalmente porque no se atreven a formalizar o mantener la formalidad porque no pueden pagar. Es una deformación muy grave que afecta muchísimo a la pequeña economía y el llamado en este caso particular es al Consejo Municipal del Municipio Libertador a que revise esa ordenanza porque va a acabar con la pequeña iniciativa de la gente que no tiene de qué vivir sino de su propio esfuerzo. Señor Padilla, son medidas que parece desencadenar aún más la crisis en Venezuela porque al aumentar los tributos evidentemente los comerciantes van a aumentar los costos de los productos. ¿Qué implica esto para el venezolano que tiene que comprar en los comercios? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta. Decía al venezolano que todo lo que afecta a la economía privada popular y todo lo que afecta a la economía en general y a las libertades económicas afecta al ciudadano. Al final, el último en la onda de la cadena es el consumidor. De manera que este no es un tema ajeno a los ciudadanos. Este es un tema de todos los venezolanos. No es un tema de los ricos. No es un tema solamente de los que tienen negocios privados. Este es un tema de todo el país porque en la medida en que la economía se tritura en esas medidas es limosna lo que vamos a comer. ¿Se lo identifica nuevamente? Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, Atraem. Bien, bueno, eran parte de las palabras de los representantes de la Cámara de Comercios, entre ellos Carlos Julio Rojas, también Edi Rangel, y finalizamos con Alfredo Padilla, director de Atraem, quienes llegaban al punto de denunciar los impuestos excesivos por parte de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria hacia los comerciantes. Amigos de BPITV, esta es parte de la información que se ha manejado desde acá, desde la ciudad de Caracas, en horas de la mañana. Les reportó Leona Ibet Díaz para BPITV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao, y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. y Mittels, Y است gostando de ayudar y tort Halin,